Todo lo que adoro de Discovery Kids Todo lo que quiero de Discovery Kids Todo lo que amo de Discovery Kids ¡Ahora también es de Max! Todo lo que adoro de Discovery Kids Todo lo que quiero de Discovery Kids Todo lo que quiero de Discovery Kids Todo lo que amo de Discovery Kids ¡Ahora también es de Max! Max, dijo Max Que Discovery Kids es de Max Los Coin 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 De la pijara Peppa Es de taller y esta biblioteca Animales, zumbajes, curiosos paisajes Viajes al espacio y grandes personajes El arte brotando, amigos bailando Un deseo que pido y sale volando El rock rockeando todo mi mundo Un equipo que gana aunque salga el segundo Todo lo que amo de Discovery Kids Todo lo que quiero de Discovery Kids Todo lo que amo de Discovery Kids ¡Ay, también, también! Todo lo que amo de Discovery Kids Todo lo que quiero de Discovery Kids Todo lo que amo de Discovery Kids ¡Ay, también, también!